No tiene que ver con esto, pero también es una cuestión delicada. Y es lo que está ocurriendo en San Miguel de Allende, donde ante un movimiento ciudadano que pide repensar y no ir en automático con una propuesta de la Secretaría de Turismo del Estado y del municipio de ampliar una pista aérea y generar una especie de mini aeropuerto en el que podrían llegar incluso jets en San Miguel de Allende, que trastocaría mucho la tranquilidad y el estilo, el Sabo Afer, como dicen los franceses de San Miguel de Allende, lo convertiría en una ciudad más turística, eminentemente, cosa de la que vienen huyendo muchos de los habitantes de San Miguel de Allende, de sus visitantes normales. Bueno, pues estas personas han empezado a recibir ataques muy directos en grupos de Internet, en grupos de Twitter, de Facebook, de lo que llamamos trolls de usuarios anónimos o cuentas anónimas que regularmente son manejadas por empresas que se dedican a esto y venden este servicio a quien lo puede pagar y quien lo puede pagar muchas veces son los políticos. Roberto Gutiérrez, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo. Buenas tardes. Buenas tardes. Platícame cómo están las cosas en relación a este tema en San Miguel. Bueno, mira, Arnoldo, el día de hoy a que la nota se publica en Zona Franca, los activistas, los respaldados... ¿Me hablas un poco más fuerte, Roberto? Sí, Arnoldo. Le decía que los activistas han respaldado la publicación del día de hoy, dando un reneclatito a que siga respetando la libertad de expresión y la libertad de manifestación de ideas, Arnoldo. Exigiendo que se respete, más bien, ¿no? Exigiendo, exactamente. Han replanteado más adelante diversas acciones para seguir señalando estos ataques, esta guerra sucia que se han venido dando en contra principalmente los activistas y de la gente que hemos estado informando sobre estos hechos, Arnoldo. ¿Cómo va el tema del aeropuerto? ¿Sigue esta idea? ¿Los trámites municipales y federales que hay que hacer? Pues el municipio sigue esto, a llevar a cabo el proyecto Arnoldo, a pesar de todas las necesidades que se han citado, a pesar de todos los señalamientos que se han manejado, el municipio ha replanteado que él sigue firme Ricardo Villarreal. Ricardo Villarreal estará en breve ya lanzando una licitación pública para acceder quienes puedan a la posición de la actitud. O sea, ¿se concesiona la construcción de la pista a una empresa privada que lo opere y que cobre por su uso? Esa es la idea. Esa es la idea tanto que se pretende al gobierno municipal. Bueno, ¿nadie plantea la posibilidad de hacer un referéndum sobre el tema o pedir la opinión de los ciudadanos? Sí, se ve complicado. El alcalde ha señalado en los últimos días que ellos tienen la idea ya establecida y que ha habido señalamientos en contra de la misión municipal, pero que no son válidos, dado a que no se han dado, vamos, planteamientos concretos. Y a la vez los activistas señalan la falta de cerrazón y el diálogo político que ha tenido la misión municipal con ellos, Arnoldo. No se reúnen a platicar definitivamente. Solo los atacan y ya. Y ese tema como la clausura del hotel propiedad de César Arias, ¿en qué va? Bueno, el César Arias, estuvimos platicando el día de ayer con él y ha decidido definitivamente cerrar el negocio, bueno, que se lo cerraron, que lo clausuraron. Ya no hay que incidir en eso, Arnoldo. Acaba de mandar un documento al municipio para revocar el uso del suelo del mismo. Él dice que Posada Corazón, el negocio que le declaró a César Arias, lo dedicará a un espacio cultural y de esparcimiento y de expresión de ideas, Arnoldo. Y pues que él lo siente por los... ¿Ni siquiera por la vía legal intentó defenderse? Intentó defenderse, Arnoldo, pero él precisa la grave cerrazón que ha tenido con el gobierno municipal, donde no hay ningún entendimiento y no hay ninguna razón. Él es lo personal, su familia, han decidido cerrar la Posada Corazón y posteriormente dedicarla mejor a un espacio, te digo, de expresión de ideas, un espacio cultural, como ya ha proyectado otros en la ciudad de San Miguel de Arnoldo. Muy bien. ¿Qué seguirá la movilización? ¿En qué estado va? ¿La gente en general se suma a esta posición crítica hacia el aeropuerto o hay diferencia? Aquí lo interesante, Arnoldo, es que se han estado comunicando entre sí a sesiones civiles de todo el Estado. Actión colectiva, por ejemplo, que dirige Gustavo Lozano, en Guanajuato, observatorio socioambiental de Salamanca y de San Luis de la Paz. Es decir, que están ahí conjuntados en una expresión llamada hermandad de Cuenca, que son activistas sociales en defensa del territorio y en defensa del medio ambiente y en defensa de las políticas erráticas que el gobierno estatal y municipales se genera la necesidad del territorio. Han estado platicando para hacer una conclusión de acciones y poder ser más reiterativos sobre la cerrazón de la política municipal, específicamente de Ricardo Villarreal, donde no se encuentra ninguna entrada para entablar un diálogo o entablar una... Es a fuerzas, entonces. Así es, Arnoldo. Sí, así es, pero vamos, estamos viendo entonces también a contraparte de la cerrazón de la mención de Ricardo Villarreal una organización y una movilización de activistas, ya no nada más de la ciudad de San Miguel, sino de todo el Estado. ¿Para cuándo se está planteando esto? Están en plática, yo creo que van a tener una reunión del día de mañana, vamos a estar atentos, Arnoldo, para ver qué acciones van a tomar, qué acciones van a señalar en contra de la instalación del aeropuerto, entre otras cosas, otros temas que han sido vigentes en San Miguel de Allende, como la construcción de desarrollos inmobiliarios, capilla de piedra, etcétera, Arnoldo. Se juntan los temas en San Miguel, se le juntan a Villarreal en esta temporada, cuando también él empieza a moverse políticamente, con dos opciones, la reelección, que es una de ellas, que seguramente es la más segura, porque dudo que quiera dejar huérfanos a proyectos como este y otros, de índole económica, o la senaduría, que quiere ver si es chicle y pega, si le toca la suerte de escalar políticamente el hermano de Luis Alberto Villarreal. Vamos a estar atentos, Roberto, a esta movilización de la sociedad civil, San Miguel, que seguramente recibirá apoyo en otras partes del país. Así es, Arnoldo. Efectivamente, creo que también consideramos que así es, porque aquí hay una movilización muy tremenda, y sobre todo las acciones arbitrarias y contundentes del gobierno. Muy bien, Roberto, yo te agradezco mucho la información, seguimos pendientes, y tú particularmente, pues, mi solidaridad contigo, qué ha sido de los atacados por estas cuentas, lo cual, para mí, es una muestra de que estás haciendo bien tu trabajo, de reportar lo que pasa en San Miguel, desde el punto de vista de la sociedad civil. Te agradezco mucho, Arnoldo, y también, pues, comentarte que a este apoyo solidario personal que estás dando, también se han sumado en lo personal, mediante llamadas, activistas connotados e investigadores, como Adriana Ortega, Mariana Cárdenas, Graciela Martínez, de CEDESA, una organización de 50 años trabajando en lucha de territorio y en comunidades, pues, son elementos que abalan el trabajo, y sobre todo, les decía yo, es la necesidad de seguir defendiendo la libertad de expresión, Arnoldo. Exactamente. Bueno, yo creo que quien no tiene un troll, pues, es que no está haciendo trabajo de manera importante, y los políticos no le hacen caso. Cuando tienes un troll que te ataca, quiere decir que estás incomodando intereses, y esa, pues, es la chamba de un periodista, ¿no? Muy bien, Arnoldo. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Hasta luego.